Entonces, les excite a esos pendejos, que los viole en las noches. Si, hasta año me ponías... ¿Por qué tanto, güey? Deja mi silla de ruedas, hijo de puta. Soy inviolable. Para, me cago en la bota que te parió. Soy inviolable. No me violes. Te violaré, hijo de... Ya mucho. Ya mucho, güeyón. Ya, demasiado, güey. Ya, para, 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 güey. Dicho todo esto, el día de hoy... Ahora sí que me van a banear, güeyón. Ahora sí que se les chispoteo con chido. Ahora ya me cagaron, güey. Me cagaron la vida, güeyón. Pero se queda un minuto, puta, güeyón. Putas, a Stevie no se le puede violar al puto. ¡Ya, güeyón! Ya no, güeyón, no puede ser, güeyón. Güeyón, ya. Ya, güeyón. No, vamos. Senta.